RECAZAR ¿Está casado? No, estoy casado No, 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 gracias Generalmente se lo he puesto Ok El día que tú recibes tu ciudadanía, tú puedes aplicar para él. Yo tenía que... Mira, cambia el bulto y cambia cada vez. ¿También te pregunta, te voy a ayudar a la aplicación para saber bien? Sí. Eso es más, ¿cuál es? Exacto. La oficina está aquí una vez a la semana. La oficina principal está en la oficina. Normalmente son lunes, pero no. Llama a la oficina. Ah, es así. Pero no, no, es así. De la oración creía y de las columnas grande. Pero no sea padre participó de la mayoría, sino en la de sus entrar por las persecutiones. Y H важно a la hora de que CSU le confundéis en la de sus. El mundo para sí convoc ¡Gracias!